¿Cuántas veces te has agobiado por situaciones, muchas veces muy cotidianas en la vida? Bueno, pues piensa que nada es tan terrible. Al menos eso es lo que nos dice un psicólogo que se llama Rafael Santandreu. Ese es el título que le ha puesto a su nuevo libro. Y nos lo presenta, pues este jueves, este día 6, ahí, a la vuelta de la esquina, en el Centro de Servicios Universitarios. Le hemos pedido que se acerque un ratito al mediodía COPE. Rafael, buenos días. Muy buenos días. ¿De verdad nada es tan terrible? ¿Lo tiene claro? Mira, para la gente más fuerte y más feliz, los cuales yo en mis libros describo casos de personas muy fuertes y muy felices, ¿no? Como el científico, acuérdate, el científico Stephen Hawking, el científico en Silla de Ruedas, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Murió el año pasado. Hay un tipo de personas en el mundo que opinan, que tienen la filosofía de que nada en realidad es terrible en esta vida porque, cuidado, tiene un argumento, que es que siempre podremos hacer cosas valiosas por nosotros mismos y por los demás de alguna manera. Y que si nos concentramos en eso y no en la adversidad que tengamos en el momento, de eso, renunciamos, no hay problema, pero me concentro en las cosas que siempre puedo hacer, su conciencia, están claramente convencidos de que no hay nada terrible. Y al final son todo pensamientos lo que nos afecta. Lo que nos decimos son pensamientos. Por lo tanto, eso hace efecto y son personas que tienen un diálogo interno estupendo. Aquello que decía aquel famoso entrenador de fútbol del siempre positivo, ¿no? Sí, porque, mira, yo practico un tipo de psicología que se llama psicología cognitiva, que significa también psicología del pensamiento, ¿no? Entonces, porque, fíjate que se basa en una cosa que ya dijo el filósofo, el filósofo Epicteto en el siglo I. Él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, ¿qué es eso al ser humano, no? O sea, si yo, por ejemplo, me deja mi pareja esta noche y yo me cojo una depresión, no es porque me haya dejado mi pareja, es por lo que me digo. Seguramente me diga, estoy solo, nunca encontraré a otro, Dios mío, que vida más chunga me espera y ahora me pongo mal. Pero el ser humano no se da cuenta que el diálogo interno es el que nos pone de una manera u otra. Pensamos que son las cosas externas y ese es el error principal que cometemos. O sea, que no es tan complicado a fin de cuentas dejar de preocuparse, no tener complejos, parece muy difícil en principio, pero según esta teoría que nos expone nada es tan terrible, Rafael, ¿esto es coser y cantar o hace falta entrenamiento? Sí, sí, hace falta un entrenamiento porque, ¿sabes qué pasa? Que generalmente, pues nosotros ya llevamos un hábito de pensamiento, ¿no? Tenemos un diálogo interno que ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, nos vamos quejando un montón de cosas, pues mira, lo que me ha dicho este, ¿no? ¿Habráse visto? Esto no lo puedo soportar, le tengo que parar los pies. O sea, tenemos un diálogo muy rápido, muy automático, que se ha convertido en un hábito porque llevamos muchos años haciéndolo y ya no nos paramos a pensar en este diálogo interno, pero está ahí siempre. Entonces, claro, el cambio necesitará, pues al principio bastante esfuerzo, primero, para detectar este diálogo interno y luego cambiarlo con argumentos, ¿eh? Entonces, yo diría que es casi como aprender a hablar un idioma nuevo, ¿no? Como aprender a hablar inglés. Es como otro diálogo interno, ¿no? Tienes que practicar todos los días, todos los días, todos los días, hasta que al final te sale, ¿no? Y empiezas a chapurrear ese idioma nuevo. Bueno, de hecho, el libro trae ejercicios en cada parte en las que se estructura. O sea, que ya los ejercicios están ahí. Es como exactamente estudiar algo nuevo. Claro, es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Mira, piensa que yo veo pacientes, yo tengo dos consultas en Barcelona, una en Barcelona, otra en Madrid, y vemos a muchos pacientes con mi equipo, pero también los lectores aprenden a trabajar por su cuenta y saben que tienen que dedicar entre una y dos horas al día de ejercicios, porque solo así cambias tu filosofía interna de manera radical, tu manera de ver el mundo de manera profunda, no de manera superficial. ¿Y cuánto nos dura el curso, Rafael? Preguntarán algunos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Este curso, que puede ser un autocurso, ya te digo, que yo siempre digo que no hace falta ir al psicólogo para cambiar. Necesitarás una buena guía, o ser un libro, o lo que sea, pero luego eres tú quien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, mira, generalmente, si trabajas fuerte, consigues cambios, empiezas a adquirir la mentalidad de Stephen Hawking, ¿no? Ese diálogo interno. En los primeros meses, en los primeros meses, digamos que los primeros tres meses, vas a hacer un cambio de, te diría yo, casi del 70%. Lo que pasa es que luego, digamos, de ese 70% al 100% vas a tardar muchísimo más. Incluso te diré que a lo mejor vas a trabajar toda la vida, mejorando, puliendo, ¿sabes? Pero ya no será tan duro como al principio, porque tenemos ya el planteamiento diario, el esquema, ya está hecho. Luego solo es aplicarlo. Bueno, pues, queridos, Rafael Santandreu, que es uno de los psicólogos más prestigiosos que tenemos en España, habréis oído hablar de un montón de trabajos suyos, el arte de no amargarse la vida, ser feliz en Alaska, por poner un par de ejemplos. Está este jueves, aquí en Avilés, presentando su nuevo libro, Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices en el Centro de Servicios Universitarios. Esto ha sido una gotita solo para conocerle un poquito más, pero si queréis saber del libro, pues tendréis que ir a la charla, que no queda otra. Rafael, muchísimas gracias por atendernos de cualquier forma. Igualmente, ha sido un placer. Un abrazo.